Hoy, pues bueno, bienvenido a la Casa de la Juventud, bienvenido a la casa de todos los jóvenes de nuestro municipio y de toda la ciudadanía en general. Venimos a presentar, pues bueno, algo que ya se ha presentado en otras ocasiones y algo que funciona. Este equipo de Gobierno nunca va a dejar de lado todas aquellas actividades, todas aquellas programaciones que funcionen, como en este caso, vamos, y digo que funciona porque ya estamos hablando de la novena edición, la novena edición del Cine No Visto, un festival de cine independiente que nació en Linares y que todos los que amamos el cine estamos inmensamente orgullosos de él, ya que damos un espacio a esa parte tan poco visible en las salas de cine y bueno, con este tipo de festivales, pues aprovechamos siempre en dar esa visibilidad, además en pantallas grandes, a todos aquellos artistas que participan de este tipo de cine y que muchas veces, pues no tienen esa voz, ¿no? Me acompaña Rocío, directora del Festival de Cine Independiente y la más currante dentro de lo que es el festival, junto con Giuseppe y junto con otros compañeros más. Muchas gracias por acompañarme hoy aquí, Rocío. Y bueno, simplemente comentar que el festival se va a desarrollar este año 2024 en las fechas del 8 al 17 de noviembre. Como bien sabéis, es un festival que viene cargado de actividades, es un festival donde vamos a poder disfrutar en los cines de nuestro municipio de largometrajes, de cortometrajes, de artistas de toda la geografía, ¿no? Vamos a contar con artistas nacionales, con artistas internacionales y la verdad que, bueno, cada año, pues se han ido superando, cada año este festival ha ido un poquito a más y en este año no va a ser distinto. También, como no, agradecer a la Concejalía de Educación, de Infancia y Discapacidad por aunar fuerzas junto con el área de juventud para que este festival, pues cada año, pueda tener ese granito de arena que desde el ayuntamiento aportamos y para que se pueda desarrollar lo mejor posible. Como bien comentaba, vamos a contar con distintas proyecciones durante los días nombrados. Vamos a contar con largometrajes, con cortometrajes, con también un concierto de bandas sonoras y la verdad que, bueno, animo a toda la ciudadanía, en especial a los jóvenes, porque creo que una de las responsabilidades de esta área, como bien saben el área de juventud, una de las mayores responsabilidades que tenemos es, aparte de dar ocio, de dar formación a los más jóvenes de nuestra ciudad, también acercarlo a la cultura. Qué mejor forma de acercarlo a la cultura que no sea como con el cine, ¿no? Porque con el cine podemos entrar dentro de una historia, podemos conocer historias pasadas, podemos conocer historias futuras y durante una hora o incluso unos minutos nos embaucamos en una historia en donde salimos totalmente de nuestra percepción actual. Y yo creo que es algo digno de admirar el trabajo que se hace en el cine, también, como no, del cine que se hace en nuestro país, en España, y, bueno, es una forma también de acercar a los más jóvenes a la cultura. Como también hemos hecho, hace unos días presentamos el 23-700, una forma también de acercar a la cultura a los más jóvenes de nuestra ciudad. Y también, pues bueno, como he comentado antes, formación, como seguimos llenando la Casa de la Juventud de formación, también, como no, con el ocio, porque sabemos que los más jóvenes también van buscando ocio en nuestra ciudad, que muchas veces no tienen un espacio para ese ocio que ellos van buscando, esta área le ofrece también esa parte, como hemos presentado también hace escasos días el festival de los 40 principales que se va a desarrollar en nuestra ciudad. Vamos a contar con distintos premios, como en otro año, en donde, bueno, se va a desarrollar, pues, premios al mejor largometraje largometraje o también al mejor cortometraje nacional o cortometraje internacional. De nuevo, me gustaría animar a todos aquellos jóvenes que no han sido partícipes de este festival o que nunca han tenido la oportunidad de participar de él, de que vengan, de que nos conozcan este festival, de que conozcan a Rocío, de que conozcan a todos los organizadores, que puedan también hablar con directores de estos cortometrajes, porque durante estos días vamos a poder albergar en Linares a muchos directores de largometraje y cortometraje que son bastante importantes en el panorama del cine independiente. Y simplemente, pues, bueno, cualquier tipo de información que requieran o que necesiten, saben que están en las redes, en nuestras redes del área de juventud. También pueden acercarse a la propia juventud para conocer acerca de este festival, acerca de la programación tan extensa que vamos a contar este año o también a través de las redes del Festival de Cine No Visto. No me quiero extender más, simplemente dar las gracias a Rocío y al festival, porque una vez más, por noveno año consecutivo, podamos contar con este festival. Buenos días a todos. Y, bueno, lo primero, darle las gracias al Ayuntamiento de Linares, en especial a la Concejalía de Educación, pero sobre todo a la Concejalía de Juventud, porque, sí, son nueve ediciones y hemos ido creciendo año tras año gracias al apoyo de esta concejalía. Así que gracias a Martín, gracias a Pedro, a Ana, por dar cabida a Cine No Visto y, sobre todo, a todos los nuevos realizadores que, gracias a este festival, pues, van a poder disfrutar de sus proyectos en pantalla grande y también gracias a vos, Linares. Añadir, yo voy a hablar de los largometrajes, voy a hablar un poco de la selección oficial que tenemos, que este año tenemos diez largometrajes. Vamos a poder ver en las pantallas de cine El Comercial de Alberto Gil, Tierra de Nuestras Madres, de Liz Lobato, Amor en toda la cara, de Gerald B. Filmor, Somewhere over the Rainbow, de Wild Love, una película hecha en Manila, Shabala, de Borja Sánchez, Fueron los días de Bernabé Bulnes, Sahara, de Antonio Rescabal, una película que se estrenó en 1985 y que dentro de poquito se vuelve a reestrenar en sala y vamos a tenerlas aquí en primicia. También vamos a ver Tríptico, de Daniel Grande, María Martín Maestro y Albert Oliver, Literato de Carlos Navarro y Sombra de Quebrantagüesos, de Luis Genmoiano. Aparte, en las actividades paralelas voy a destacar la que ha comentado Martín de Notas de Cine con proyección de películas mientras escuchamos esas bandas sonoras. Vamos a tener también para la inauguración Amor en toda la cara que vamos a contar con la presencia de Gerald B. Filmor y la actriz Tania Watson que viene directamente de Los Ángeles. También vamos a tener una proyección especial el miércoles que se llama la película El Instinto de Juan Alvarración. Vamos a contar con el director y va a venir Fernando Cayo al coloquio. Vamos a contar con la presencia de este actor. Y luego, en Picture Show vamos a tener la película La Sustancia, una película protagonizada por Demi Moore que está dando mucho que hablar. Ya sabéis que Picture Show es una sesión que traemos una película así un poquito más arriesgada. Y luego, sí quería destacar que vamos a ampliar la apuesta por la educación. Esto ha sido también gracias a la Concejalía de Infancia, Familia, Discapacidad y Educación ampliando la oferta a los colegios. No solo vamos a proyectar los cortometrajes seleccionados que tratan distintos valores, bullying, drogodependencia. Entonces, vamos a ampliar también a distintas edades y vamos a tener la película de Buffalo Kids y vamos a tratar con los niños distintos temas. Entonces, quiero sobre todo también invitar a todos los colegios que estén interesados en participar para ir cerrando las sesiones con ellos por la mañana que se van a hacer por la mañana en Cinebola. Voy a contar un poquito de qué va cada corto y a ver si vamos viendo a ver qué apetece. Vamos a tener Amy, que es un cortometraje sobre un coche asesino. Voy a decir nada más que titularle, ¿vale? La compañía, una pareja que se encuentra de repente en medio de un accidente en la que todo el mundo empieza a cantar a su alrededor. Juguete, que habla sobre cómo los castings de las películas pueden ser muy sacrificados. Liberté, que habla... Bueno, Liberté es mejor que no sepamos nada de qué va. Witness, que habla sobre una ley en el Medio Oriente que no permite que el voto de las mujeres cuenta menos que el de los hombres. Daily Draw, que habla sobre los subtítulos en el cine, muy divertido. Fide Huac, que en blanco y negro ya habla también sobre un poquito más... con más... con un chascarrillo más sangriento. Signo de la Boli, que abre un cortometraje sobre brujas. No bajas de la cama, que un cortometraje del director H-Tube, que es un YouTube bastante famoso, muy chulo. Umbra, que es un corto de terror en hospitales. El Cristo de la Calavera, que está basado en un relato de Becker. La niña tatuada, que habla sobre el acoso a los niños. H-B-A, una historia un poco loca, un poco friki. Kinky, bueno, no hace falta un poco, ¿no? Regresa al armario, que es una comedia bastante divertida. Tragedium, un cortometraje que trata sobre una invasión alienígena. Mats, que habla sobre lo típico, la red social, la blue league y todo eso. La muerte de Andrés, que habla sobre la muerte de Andrés. Pequeño, que habla sobre un microchip que se implantan a los niños para que se queden pequeñitos siempre. Saba de Andaluz, que es una que la red de burja andaluz, muy chulo, ese te puede gustar muchísimo, ¿verdad? Está chulísimo, muy corto. Y Consuelo, que es un corto muy interesante sobre una, bueno, sobre una, he encontrado con fotografías, Línea 23, con corto de animación muy bonito, Cuarentena y La compositora que ha entrado en fuego que también es un cortometraje muy, muy, muy chulo. Y también tenemos luego Fama Caduca, entre algunos cortometrajes que seguramente cargan también durante el camino. En general, la selección de corto de este año yo creo que es muy rica en todos los géneros, en toda la dirección, en directo.